Las 10 horas con 9 minutos del día 2 de agosto del 2017, será por iniciada la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General tome lista de asistencia. Señor Presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, se encuentran presentes 13 regidores de los 17 que componen el Cuerpo Edilicio. Enterado, muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y declaramos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, también comentar que el regidor Enrique Alejandro González Álvarez justificó su inasistencia a la presente sesión. Enterado, muchas gracias. Punto número uno, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1325, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.322 y 1.325 de la sexagésima primera. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Colinas del Roble, localizado al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al fraccionamiento Prados del Roble, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Real Colonias, localizado al noroeste del centro de esta cabecera municipal, colindante al Circuito Interior, su Santidad Juan Pablo II, especificado en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Residencial La Cuesta, segunda sección, localizado al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al Camino Santa Bárbara, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice el cambio de la nomenclatura oficial del segmento de calle, que actualmente tiene el nombre de Avenida de las Constelaciones, dentro del fraccionamiento Colinas Residencial, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se asigne nuevamente el nombre original, que es Calle Bartolo Hernández. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de ocho mil sesenta y nueve punto cuarenta y siete metros cuadrados, como área de cesión para destinos del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José, ubicado por el Camino a la Cebadilla, en la comunidad de Santana, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice a los ciudadanos, Nicolás Cortés Tapia, María Olivia, Márquez Contreras y Mario Cévez Franco, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de mil quinientos cincuenta y tres punto treinta y cuatro metros cuadrados, como área de cesión para destinos y tres mil doscientos noventa y seis punto quince metros cuadrados, como área de cesión para vialidades, del desarrollo habitacional denominado Colinas Residencial, tercera sección, ubicado al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle, en su etapa dos, ubicado al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice al ciudadano Miguel Ose Ibarra, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos en dos predios, con una superficie total de cuatro mil noventa y uno punto sesenta y un metros cuadrados y un área de sesión para vialidades, con una superficie de seis mil trescientos sesenta y dos punto ochenta y siete metros cuadrados, del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Cristo Rey, ubicado entre la avenida Licenciado Manuel Gómez Morín y la avenida José González Carnicerito, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con lo especificado en el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos dos, fracción séptima, tres, fracción décima, cinco, fracción cuarta, once, fracción séptima, veinticinco, veintiséis, fracción segunda, de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Asunción Damián Bravo Becerra y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento sesenta y dos punto ochenta y seis metros cuadrados, ubicada en la calle Francisco Sarabia doscientos cuarenta y seis, anteriormente doscientos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal dos mil diecisiete, que se describen en el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice permutar un predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González, ubicado por el Burebar, Anacleto González Flores, esquina con Granada, con Toledo, en esta ciudad, con una superficie de ciento treinta metros cuadrados, según escrituras, al cual se le afectó una superficie de setenta y dos punto trece metros cuadrados por la construcción de una vialidad de la calle Granada, en la colonia Españita de esta ciudad, por dos predios propiedad del municipio de Tepatitlán, siendo estos los siguientes. Uno, predio ubicado en la calle Salamanca, sin número, esquina con Toledo, colonia Tecolote de esta ciudad, con una superficie de cuarenta y cuatro punto, perdón, cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro metros cuadrados, con un valor de ciento veintidós mil pesos, según avalúo comercial, de fecha ocho de mayo dos mil diecisiete, con número de folio uno guión cero ocho guión cero cinco guión diecisiete. Segundo, predio ubicado en la calle Doctor Rubén Martín del Campo, esquina con calle Ignacio Fregoso, fraccionamiento del fobiste de esta ciudad, con una superficie de ciento siete metros cuadrados, con un valor de doscientos once mil pesos, según avalúo comercial de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, con número de folio dos guión cero ocho guión cero cinco guión diecisiete, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice otorgar el pago del cincuenta por ciento del aguinaldo correspondiente al año dos mil diecisiete, equivalente a veinticinco días a los trabajadores de plaza permanente, en la primera quincena de agosto del año en curso. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice destinar la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, para la ejecución de la consulta ciudadana de ratificación de mandato, la cual se realizará en el próximo veintisiete de agosto del año en curso, misma que requiere insumos, mobiliarios y consumibles propios de una votación, así como lo que se requiera para el desarrollo de la jornada, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, denominado reencarpetado, camino a Villas del Roble. Segundo, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos aporte la cantidad de seiscientos dos mil ciento diecinueve punto cero ocho pesos para el reencarpetado del camino antes mencionado, en la que los beneficiarios aportarán la cantidad de novecientos tres mil ciento setenta y ocho punto sesenta y dos, sumando un total de la obra antecitada de un millón quinientos cinco mil doscientos noventa y siete punto sesenta y nueve pesos, sesenta y nueve centavos, perdón. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la transferencia número ciento setenta y tres de la presidencia municipal, especificada en el dictamen anexo, punto número seis, varios. Le informo también, señor presidente, que se incorporan a la presente sesión los regidores, María de Jesús Gómez Carrillo, la regidora Susana Jaime Mercado, y el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes. He enterado, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Sí, buenos días. En el punto número K, hay un dato en la solicitud que no corresponde a lo correcto, es respecto a la permuta de un predio del ciudadano Rodolfo Acosta González. En la solicitud dicen que este predio está ubicado en Bulevar Anacleto González Flores, esquina con calle Granada y Toledo, y lo correcto sería Bulevar Anacleto González Flores, esquina con calles Granada y Valencia. Sí, quiero aclarar que así venía desde la solicitud, pero el dato correcto sería este. Enterado, muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el regidor Gustavo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha 19 de julio del 2017, debido a que con anticipación se nos hizo llegar una copia cada uno de la misma. Les pregunto si les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Así mismo, los pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad, regidora Berta. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones iniciativas, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número 4, inciso A. Perdón, punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1325, diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1322, diagonal 61 y 1325, diagonal 61, siendo los siguientes. Número 1, el 1322, guión, 61, llevar a cabo reforestaciones, turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Medio Ambiente. Número 2, 1325, guión, 61, que en conmemoración del Día de la Fiesta del Bosque y el Día Estatal de Forestación y Reforestación, que se celebran durante el mes de julio, se lleven a cabo campañas, secciones de forestación y reforestación. El turno propuesto por el presidente municipal es para la Comisión de Medio Ambiente. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión, aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura e inicio al inciso A. Señor presidente, inciso A. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Colinas del Roble, localizado al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al fraccionamiento Prados del Roble, quedando de la siguiente manera. Adelante, regidor Araceli, presidente de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Pues nada más para comentarles, y no ser tan repetitiva, comentarles que el punto A, el punto B y el punto C corresponden a la misma. Son solicitudes, las tres, del arquitecto Jesús, José de Jesús, a Cáceres Cuellar, cada una, lo vamos a ver ahorita en su... cuando les toque, pues, pero las tres son de lo mismo, son autorizaciones de nomenclatura de los diferentes fraccionamientos. El primero, que es este, la Escolina del Roble, ya nombró a la licenciada Lucía las calles como quedarían, y, pues, comentar nada más que no ser repetitivo, corresponde a lo mismo. Tienen ya todos el visto bueno, el licenciado Alfredo Hernández, y espero, pues, contar con su apoyo. Muchísimas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbano, urbanístico y habitacional, denominado Colinas del Roble. Localizado al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al fraccionamiento Prados del Roble, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, el inciso B es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico y habitacional, denominado Real Colonia, localizado al noroeste del centro de esta cabecera municipal, colindante al circuito interior, su santidad Juan Pablo II, quedando de la siguiente manera. Nuevo México, Santo Domingo, Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura, Valle de Camargo, Ávila Camacho, que es continuidad de la vialidad existente, Hacienda de Guadalupe, que también es continuidad de vialidad existente, y Circuito de Efraín González Luna, con continuidad de vialidad existente. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional, denominado Real Colonia, localizado al noreste del centro de esta cabecera municipal, colindante al circuito interior, su santidad Juan Pablo II, especificada en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente, el inciso C es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional, denominado Residencial La Cuesta, segunda sección, localizado al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al camino a Santa Bárbara, quedando de la siguiente manera. Chapala, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Mexticacán, Sayula, Jocotepec, Mezquitíc, que es continuidad de vialidad existente, Tequila también, Dolores de Algo también es continuidad, Papantla, Taxco, Valle de Bravo y Tapalpa, también son vialidades que continúan. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional, denominado Residencial La Cuesta, Segunda sección localizada al oriente del centro de esta cabecera municipal, colindante al camino Santa Bárbara, de acuerdo en lo especificado en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión también de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autoriza el cambio de la nomenclatura oficial del segmento de calle que actualmente tiene el nombre de Avenida de las Constelaciones, dentro del fraccionamiento Colinas Residencial, en esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para que se asigne nuevamente el nombre original, que es calle Bartolo Hernández. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Adelante, regidora, antes de votación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuevamente, comentarles que esta solicitud viene directamente del director de planeación, el licenciado Alfredo, en donde él comenta que en el año 2008 hubo una solicitud por parte de un arquitecto en donde se cambiara el nombre, la nomenclatura, de la realidad calle Bartolo Hernández, y se autoriza mediante el acuerdo 695 el nombre de calle Universidad, Avenida Universidad. Dentro de ese mismo año, tres meses después, en el acuerdo 770, le vuelven a cambiar un nombre por pertenecer ya a una colonia y le dan el nombre de Avenida de las Constelaciones. Esta solicitud se aprobó sin tener el visto bueno de planeación. Entonces, por tal motivo, ahorita, han tenido bastantes problemas y el mismo director de planeación solicita que se le regrese el nombre a calle Bartolo Hernández con tu unidad, ya que han tenido hasta las mismas personas a la escritura, con tanto cambio de nombres, varios problemas. Por lo cual, se llevó a cabo en la Comisión de Calle Transcrito y Domenclatura, quedando en el acuerdo, que creemos que es lo más correcto. Gracias. Es todo. ¿Algún comentario? Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por... El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza escritura... Perdón. Se autoriza el cambio de nomenclatura oficial del segmento de la calle que actualmente tiene el nombre de Avenida de las Constelaciones dentro del fraccionamiento Colina Residencial en esta ciudad de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, para que se asigne nuevamente el nombre original, que es Calle Bartolo Hernández. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso E. Señor presidente, el inciso E es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, una superficie de 8.069.47 metros cuadrados como área de cesión para destinos del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José, ubicado por el camino a la Cebadilla, en la comunidad de Santana, al noreste de la ciudad de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán, de Moreros, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, hacer mención en esta solicitud que nos hace el arquitecto Raúl Barajas, en favor del ciudadano Manuel Martín del Campo González, propietario de este predio. En este desarrollo, ustedes ven que la solicitud nos pide escriturar, en favor del municipio, 8 mil 69.47 metros cuadrados como área de sesión para destinos. Generalmente, cuando presentamos una solicitud de estas, viene junto con la petición de escriturar las áreas de sesión, también las vialidades, pero por tratarse de un desarrollo turístico campestre especial, tiene las mismas condiciones que un desarrollo de tipo condominio. por lo tanto, no nos escriturarían las vialidades al municipio. Es por eso que aparece solamente la superficie de área de sesión. La ubicación de este predio, como ya se mencionó, es camino a la cebadilla, que es de la villa hacia la cebadilla, un poco antes del cruce con la autopista Lagos-Guadalajara. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatildán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 8 mil 69.47 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo turístico campestre especial, denominado Jardines de San José, ubicado por el camino a la cebadilla en la comunidad de Santana, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se autoriza a los ciudadanos Nicolás Cortés Tapia, María Olivia Márquez Contreras y Mario Aceves Franco, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.553.34 metros cuadrados como área de sesión para destinos y 3.296.15 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Colinas Residencial Tercera Sección, ubicado al poniente de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo de los solicitantes. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, hacerles mención de esta solicitud del desarrollo habitacional Colinas Residencial. Como les explicaba en el punto anterior, en este caso, pues sí presentamos la superficie de área de sesión y la superficie de realidades en el que estamos solicitando la escrituración. Contamos con un dictamen de la Jefatura de Planeación y, pues, habiéndolo analizado en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo dejamos a su consideración. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al ciudadano Nicolás Cortés Tapia, María Oliva Márquez Contreras y Mario Cávez Franco, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.553.84 metros cuadrados como área de sesión para destino y 3.296.15 metros cuadrados como área de sesión para realidades del desarrollo habitacional denominado Colina Residencial Tercera Sección, ubicado al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente, el inciso G es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle, en su etapa 2, ubicado al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Adelante, regidor Gustavo, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, para la recepción de esta etapa, de la etapa 2 de Rinconada del Valle, contamos con las constancias de cada una de las dependencias involucradas en el proceso para poderse autorizar un fraccionamiento, que sería la Comisión Federal de Electricidad, Obras Públicas, Parques y Jardines, Agua Potable y Alumbrado Público. Decirles que cuando autorizamos la etapa número 1 había una incógnita o una preocupación porque la superficie que nos daba de las realidades no correspondía a la que nosotros veíamos en el plano. Nada más aclarar que si ustedes observan el plano está señalado la mitad de la calle y es correcto, es válido el presentarlo así, ya que como están señaladas la etapa 1, 2, 3, 4, se iría entregando la otra mitad de la calle conforme se van presentando las diferentes etapas. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo vitacional denominado Rinconada del Valle en su etapa 2, ubicada al sureste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. El inciso H es dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza el ciudadano Miguel Ose Ibarra escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos en dos predios con una superficie total de 4.091.61 metros cuadrados y un área de cesión para realidades con una superficie de 6.362.87 metros cuadrados del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Cristo Rey ubicado entre la avenida Licenciado Manuel Gómez Morín y la avenida José González Carnicerito al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, las superficies ya señaladas al momento de mencionar el punto decirles que está al final del expediente un plano donde podemos observar el desarrollo como conecta con la avenida Gómez Morín y la avenida José González Carnicerito y ahí especifica las áreas de sesión que se encuentran al centro de este desarrollo y nosotros, este, en la preocupación de las áreas de sesión de cómo se le van entregando al municipio y de ver que realmente sean predios que se puedan utilizar en favor de nuestro municipio pues, pretendemos revisar antes de que la jefatura de planeación de UNSIM, nosotros como ayuntamiento revisar que realmente las superficies que se nos entregan sean de utilidad para el crecimiento y el desarrollo en favor de nuestro municipio Sí, muchas gracias Gracias Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza al ciudadano Miguel López a reescriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco el área de sesión para destino en dos predios con una superficie total de 4.091.61 metros cuadrados y un área de sesión para veledades con una superficie de 6.362.87 metros cuadrados del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Cristo Rey ubicado entre la avenida Licenciado Manuel Gómez Morín y la avenida José González Carnicerito al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I Señor presidente Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 25 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Asunción Damián Abravo Becerra y la Comisión Municipal de Regularización Comur en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 162.86 metros cuadrados ubicada en la calle Francisco Sarabia 246 anteriormente 200 en la cabecera municipal de Tepatitrán de Morelos Jalisco Adelante Regidor Gustavo de Jesús tiene solución de la voz Sí, muchas gracias señor presidente para concretar el proceso de regularización como en otros casos se requiere un acuerdo de ayuntamiento donde se celebra el convenio para la fijación de créditos fiscales por concepto de donación faltante en este caso es de la ciudadana María Asunción Damián Abravo Becerra su predio es de 162.86 metros cuadrados les recuerdo que este valor se fija en el costo total del terreno el 16% es lo que se tiene que cubrir pero siempre se maneja un proceso de descuentos de acuerdo a los días a partir del acuerdo de ayuntamiento de los días en que tarde la persona en pagar puede ser que la tarifa sea más baja y aparece en las cláusulas del del contrato que ustedes tienen ahí pueden observar la totalidad son 62.629.44 pero dependiendo de los días que que pague a partir del acuerdo que tomamos hoy será la tarifa que que cubra la persona le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones se aproba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Asunción Damián Abrao Becerra y la Comisión Municipal de Regularización Común en forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 162.86 metros cuadrados ubicada en calle Francisco Sarabia 246 anteriormente número 200 en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente inciso J dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describen a continuación sería la obra 17 FISM 094 038 construcción de 900 metros de línea eléctrica y 27 lámparas para alumbrado en ingreso a la comunidad de Atotonilquillo en el municipio de Tepatitlán por un monto de 406 mil 796 punto noventa y cuatro la siguiente es 17 FISM 094 039 construcción de revestimiento con concreto hidráulico en mil 700 metros cuadrados en la comunidad de Atotonilquillo en el municipio de Tepatitlán por un millón doscientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y dos pesos con dos centavos la siguiente es la 17 FISM 094 040 que es la construcción de 800 metros de línea eléctrica e instalación de dos transformadores en la comunidad de la Cieneguita en Ojo de Agua de Latillas aquí en el municipio de Tepatitlán por trescientos noventa y tres mil dos pesos con sesenta y seis centavos la siguiente es la 17 FISM 094041 construcción de mil cinco metros de línea eléctrica en la comunidad de Los Pinos primera etapa en Ojo de Agua de Latillas por un monto de doscientos de doscientos ochenta y un mil quinientos treinta y un pesos con ochenta y un centavos la siguiente es 17 FISM 094042 construcción de doscientos diecinueve metros de línea eléctrica e instalación de un transformador en la comunidad de Los Pinos segunda etapa en Ojo de Agua de Latillas por ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos ocho punto cincuenta y uno la siguiente es 17 FISM 094043 construcción de un muro de contención y banqueta en unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza en el Pipol por sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis punto diez la siguiente es la 17 FISM 094044 construcción de colector en la calle Hidalgo en la delegación de San José de Gracia por la cantidad de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis punto sesenta y ocho y la última es la 17 FISM 094045 construcción de mil metros de línea eléctrica e instalación de veinticinco luminarias para alumbrado en la comunidad de Paso de Carretas aquí en la cabecera municipal por trescientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos con noventa centavos segundo para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el catorce de febrero de dos mil catorce su modificatorio el trece de mayo de dos mil catorce y nuevo acuerdo modificatorio publicado el doce de marzo de dos mil quince en el diario oficial de la federación adelante regidor gustavo de jesús navarro gonzález presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente bien pues voy a externar una inquietud o preocupación que tenemos la comisión de desarrollo urbano como presidente de la misma decirles pues que estamos muy interesados en que este recurso este programa rinda y sabemos de los grandes beneficios que se proporcionan al municipio sobre todo las comunidades más alejadas o un poco más abandonadas sabemos que cubren los requisitos cada una de las obras como zona de atención prioritaria para que se cubra el cien por ciento del costo de las obras sin embargo creemos que si hay comunidades o lugares donde se pudiera aportar un porcentaje rendiría mucho más el fondo y creemos que podemos beneficiar a más lugares a más ciudadanos haciendo crecer dicho fondo con las aportaciones que en realidad es uno de los objetivos de este programa verdad que es que crezca y que haya un mayor rendimiento entonces pues por supuesto que estamos a favor y queremos que se hagan más y más obras entonces con esa inquietud la comisión acordamos vamos a platicarlo con la jefatura del ramo para que las comunidades que puedan aportar algo lo hagan sabemos que no exigimos un porcentaje preciso pero si podemos llegar a un acuerdo de cuanto pueden aportar para crecer ese fondo y que haya un mejor rendimiento en las obras les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se escribe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autoriza permutar un predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González ubicado por el boulevard Anacleto González Flores Esquina con Granada y Valencia en esta ciudad con superficie de 130 metros cuadrados según escrituras al cual se le afectó una superficie de 72.13 metros cuadrados por la construcción de una vialidad de la calle Granada en la colonia Españita de esta ciudad por dos predios propiedad del municipio de Patitlán de Morelos Jalisco siendo estos los siguientes número uno predio ubicado en la calle Salamanca sin número esquina con Toledo colonia El Tecolote de esta ciudad con una superficie de 46.44 metros cuadrados con un valor de 122 mil pesos según avalúo comercial de fecha 8 de mayo de 2017 con número de folio uno guión 08 guión 05 guión 17 número 2 predio ubicado en la calle doctor Rubén Martín del Campo esquina con calle Ignacio Fregoso fraccionamiento el fobiste de esta ciudad con una superficie de 107 metros cuadrados con un valor de 211 mil pesos según avalúo comercial de fecha 8 de mayo de 2017 con número de folio 2 guión 08 guión 05 guión 17 segundo dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González ubicado en Boulevard Anacleto González Flores esquina con la calle Valencia y Granada en esta ciudad de Tepatitlán tercero los gastos de escrituración correrán a cargo de cada una de las partes cuarto se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente quinto se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes inmuebles ubicados el primero en la calle Salamanca sin número esquina con Toledo en la colonia El Tecolote de esta ciudad con una superficie de cuarenta y seis punto cuarenta y cuatro metros cuadrados y el segundo ubicado en la calle doctor Rubén Martín del Campo esquina con calle Ignacio Fregoso en el fraccionamiento fobiste de esta ciudad con una superficie de ciento siete metros cuadrados lo anterior con fundamento en los artículos treinta y seis fracción quinta y sexta ochenta y cuatro fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco Es cuanto Adelante Gustavo de Jesús Navarro González tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente bien pues este es un asunto en el que ya se había tomado un acuerdo en el dos mil catorce pero en el mismo año al mes y medio se quedó sin efecto dicho acuerdo como ya lo mencionaba la licenciada es el punto en el que al inicio hice la aclaración de la ubicación este este predio que se encuentra junto al al bulevar tuvo una afectación por una de las vialidades que que cruzan quedando de ciento treinta metros de superficie solamente quedaron sesenta y dos metros y resto entonces nosotros como ayuntamiento queremos subsanar esa afectación de esta manera ya mencionaba los dos predios que se permutarán se hicieron los trámites correspondientes los avalúos correspondientes tomamos un acuerdo con el interesado por supuesto que los avalúos que se presentaban de la otra parte interesada eran pues mucho más elevados casi en un doscientos por ciento y finalmente pues acordamos permutar estos dos predios para reconocer la afectación y quedarnos con el resto del predio que en algún momento pudiera utilizarse como algún parque un área verde algo que nos pueda servir al municipio es una muy buena ubicación y sobre todo pues que vamos quitándole problemas al ayuntamiento de asuntos que están sin concluir y pues que se ha trabajado mucho tenemos aproximadamente un año trabajando en este asunto finalmente pudimos llegar a este acuerdo en la comisión lo hemos estado revisando junto con sindicatura y así es como lo presentamos a ustedes quienes tienen la última palabra para ver si procedan adelante regidor gracias buenos días a todos si entendí bien el terreno la totalidad del terreno son 130 metros así es la afectación fueron 72 metros así es nosotros nos vamos a quedar con la afectación más lo que sobró y la vamos a pagar los dos terrenos que están por la totalidad del terreno efectivamente si la afectación es por una vialidad la afectación cuando fue hecha en que año fue hecha ok desde el 80 y tantos si si tenemos este problema ok nos vamos a quedar con la totalidad si si la afectación es en la vialidad cuando se trazó la calle fueron los 72 metros el resto del predio que ahí pueden ver una de las imágenes para que ubiquen así es que que junto con esto vamos a pedirle a quienes están ocupando ese lugar pues que lo que se retiren para poder darle utilidad a lo que queda de ese predio adelante regidor entonces aquí perdón en el dictamen tendría que decir que ese terreno se incorporará a patrimonio del ayuntamiento y no lo dice en el dictamen nunca dice se va a escriturar eso habla de la escrituración entonces eso le indica no le cedo el uso de la voz al secretario general para que pueda comentar este punto gracias bueno nada más así el comentario en los en las demás puntos donde estamos recibiendo nunca se menciona se incorporará porque por ende estamos recibiendo yo creo que si se especifica que este nos quedamos con esos 130 metros y se le entregan nosotros por eso nada más se menciona lo de desincorporar porque por ley tenemos que desincorporar los que se le van a entregar al ciudadano pero si o sea si está aclarado que si se queda el municipio con la totalidad del terreno de esa persona pero si normalmente nunca se menciona cuando se incorpora adelante regidor gracias presidente buenos días a todos buenos días no había hablado en todo el año que raro me siento si vino me siento raro este nada más complementando un poquito lo que decía el arquitecto Gustavo la totalidad del terreno está emparado con una escritura a favor del solicitante sin embargo con esta afectación el terreno que va a quedar ya a favor del municipio la totalidad una parte que es la mayor parte queda ya como vialidad entonces se va a escriturar a favor del municipio en calidad de vialidad el resto que queda es prácticamente un un triángulo que es inútil o sea que no tendría incluso para un permiso de construcción o algo no se podría conceder entonces en este caso lo que estamos haciendo es destrabar el asunto a favor de la persona y también a favor del municipio porque ya vamos a tener a nombre del municipio la vialidad y también de este triángulo que en su momento podría servir uno para facilitar una bajada del bulevar que podría ser un ingreso más por la españita para aligerar un poco el tráfico adaptarlo o la otra a lo mejor adaptarlo como un jardincito entre las condicionantes que yo creo que sí es bueno que quede en acta aunque no quede el acuerdo pero sí es necesario que se establezca que la persona va a dar la propiedad y la posesión del inmueble porque ahorita está ocupado con un local no sé comercial una lonchería o una lonchería o taquería no sé qué sea que supongo que lo está rentando entonces la persona tendría que entregarlo incluso la posesión y que ese arrendamiento o ese uso que se le está dando ya no sea para que el municipio incluso mejore un poquito la imagen ahí en esa zona insisto adaptándolo como una bajada para ingreso a la españita o como un jardincito o algo que se vea que dé una mejor imagen adelante síndico sí gracias buenos días efectivamente el compromiso con esta persona es de que nos entregue ya libre él se va a encargar de hablar con la señora que tiene más de 30 años ahí y va a retirar la creo que es una tiendita no sé algo ahí y si se le se le pidió de favor y él está totalmente de acuerdo y está también de acuerdo en la estructuración de su parte y la de nosotros y si se se desincorpora y se incorpora el terreno al ayuntamiento darle un uso a nosotros pues bueno ya sería adelante regidor igual también comentar que los predios de que se va a deshacer el municipio o los predios que va a dar a cambio son predios que no han tenido ninguna utilidad ningún beneficio para el municipio entonces también esos predios que ya van a ser propiedad de este señor pues se les va a dar un uso más adecuado y ya no van a ser lotes baldíos en algún caso y en el otro una finca que no tiene ninguna utilidad y que de alguna manera también va a beneficiar al municipio sacándole la bronca al particular y sacándole también la bronca al propio municipio felicidades felicidades de verdad la comisión de desarrollo urbano y obra pública por todo lo que han venido trabajando a lo largo de la administración cada uno de ustedes el revisar los casos el ir personalmente a los lugares para verlos en físico ver las afectaciones todo lo que han venido trabajando junto con la área de sindicatura que han trabajado en conjunto y que han sacado tantos casos que tenían años trabados yo creo que habla muy bien de la comisión en general muchas felicidades Gustavo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza permutar un predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta Valencia ubicado en el boulevard Anacleto González Flores esquina con Granada a ver no lo voy a repetir lo que pasa que me equivoqué en uno de los nombres se autoriza permutar un predio propiedad del ciudadano Rodolfo Acosta González ubicada por el boulevard Anacleto González Flores esquina con Granada y con Valencia en esta ciudad con una superficie de 130 metros cuadrados según las escrituras al cual se le fue afectada una superficie de 72.13 metros cuadrados por la construcción de una vialidad de la calle Granada de la Colonia Españita en esta ciudad por dos predios propiedad del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco siendo estos los siguientes uno predio ubicado en la calle Salamanca sin número esquina con Toledo colonia El Tecolote de esta ciudad con una superficie de 46.44 metros cuadrados con un valor de 122 mil pesos según avalúo comercial de fecha 8 de mayo del 2017 número de folio uno guión 08 guión 05 guión 17 así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2017 equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio para el pago de la primera del aguinaldo en la primera quincena de agosto tal y como lo menciona el dictamen es costumbre que se dé en la primera de agosto y en diciembre la segunda le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a otorgar el pago del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2017 equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso M señor presidente el inciso M es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice destinar la cantidad de 150 mil pesos para la ejecución de la consulta ciudadana de ratificación de mandato la cual se realizará el próximo 27 de agosto del año en curso misma que se requiere de insumos mobiliarios y consumibles propios de una votación así como lo que se requiera para el desarrollo de la jornada de acuerdo a lo siguiente actas de apertura y cierre boletas 60 mesas 300 sillas 300 desayunos 300 comidas 300 gafete de identificación 80 unas impresas 100 mamparas impresas 150 lapiceras 150 hojas de registro 150 plumones 50 tintas indelebles combustible de operación lonas señaléticas sábana de resultados segundo se autorice derogar la cantidad antes mencionada del proyecto 128 alcalde en movimiento partida 382 gastos de orden social y cultural recurso 40 mil 100 bien también se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio es el gasto aproximado para llevar a cabo lo ya mencionado de la ratificación de mandato el día 27 de agosto adelante regidor gracias presidente nada más hacer algunas puntualizaciones con respecto a este asunto siendo congruentes con la postura que como regidores hemos tenido desde que se vio incluso la conformación del consejo que para ese que para esto se conformó cuando tiene muchas otras facultades y podría intervenir en otros en otros asuntos nada más aclarar o establecer nuestro punto nuestro voto va a ser en contra por diferentes circunstancias considerar primero la conformación del consejo estuvo con muchas dudas por decirlo lo menos el proceso en sí no tiene un sustento legal o vinculante con cuestiones electorales siendo muy diferente que hubiera sido un proceso de revocación de mandato figura que si está contemplada en la legislación electoral consideramos que estos 150 mil pesos estos recursos podrían invertirse en otras cuestiones que si son obligación de la autoridad municipal por ejemplo los baches creo también y también esto lo mencioné en la comisión cuando se sometió a consideración este recurso que se está distrayendo la atención de la administración pública en un asunto que no debería de ser así es sabido que se están haciendo llamadas se están haciendo encuestas se está invitando a la gente a participar se está distrayendo insisto la atención de los servidores públicos invirtiendo recursos humanos y materiales en algo que no es una obligación que no es prioridad en este momento para la administración pública municipal y creo que que todo esto se hace sin ninguna finalidad clara porque no no tiene una vinculación legal porque no hay una obligación de que la administración pública se someta a este tipo de ejercicios que bien sabemos cuál es el origen entonces nada más para dejar claro por este y otros motivos nuestro voto va a ser en contra de que este recurso se gaste en este ejercicio que insisto no veo cuál es la finalidad y que bien pudiera invertirse en otras cuestiones que si son obligación de la administración pública municipal muchas gracias regidor adelante regidor nosotros también como fracción consideramos que la inversión de los 150 mil pesos en el proceso de ratificación de mandato no los creemos necesarios pues para esto creemos que habría prioridad en otras circunstancias como podría ser bacheo ya que este proceso carece de debilidad y sustento jurídico por lo tanto nuestro voto de la fracción verde va a ser en contra gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a destinar la cantidad de 150 mil pesos para la ejecución de la consulta ciudadana de ratificación de mandato la cual se realizará el próximo 27 de agosto del año el curso misma que se requiere de insumos mobiliarios y consumibles propios de una votación así como lo que se requiere para el desarrollo de la jornada de acuerdo al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso n si señor presidente el inciso n es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la creación de un proyecto para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas denominado reencarpetado camino a villas del roble segundo se autoriza que el municipio de tepatitrán de morelos aporte la cantidad de 602 mil 119.08 pesos para el reencarpetado del camino antes mencionado en la que los beneficiarios aportarán la cantidad de 903 mil 178.62 sumando un total de la obra antecitada de un millón 505 mil 297 pesos con 69 centavos tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 154 mejoramiento de vialidades partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 40 mil 100 cuarto se autoriza la celebración del contrato de asociación en participación entre el municipio de tepatitrán de morelos jalisco y los beneficiarios de la obra de reencarpetado camino a villas del roble quinto se autoriza la celebración del contrato de obra pública entre el municipio de tepatitrán de morelos jalisco y la empresa constructora en relación a la aportación que le corresponde al municipio sexto asimismo se faculta a los representantes del municipio de tepatitrán a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plasencia en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal y director y obras públicas respectivamente para la firma de los contratos correspondientes bien punto visto en hacienda y patrimonio donde otra vez los ciudadanos se suman para poder llevar a cabo un proyecto en colaboración con el municipio me parece un excelente proyecto debido a que entre más ciudadanos se involucren menos aportación tenga el ayuntamiento más responsabilidad también y mejores observadores para realizar cualquier tipo de obra y se lleve a cabo bien realizada en este caso les toca a los de la villa quienes pondrán un porcentaje junto con el ayuntamiento para llevar a cabo este camino les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría de la regidora abierta no voto ¿verdad? abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza la creación de un proyecto con la dirección de desarrollo urbano y obra pública denominado reencarpetado camino a villas del roble segundo se autoriza que el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco aporte la cantidad de 602.119.08 para el reencarpetado del camino antes mencionado en la cual los beneficiarios aportarán la cantidad de 903.178.62 sumando un total de la obra antecitada de 1.505.297.69 asimismo se autoriza a los demás puntos especificados en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente el inciso es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la transferencia número 173 de presidencia municipal descontando la cantidad de 170.000 pesos del proyecto 131 ampliación de la cobertura educativa partida 441 ayudas sociales a personas recurso 40.100 en virtud de las economías obtenidas y sea destinada dicha cantidad a la partida 326 arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas recurso 40.100 del proyecto 12 apoyo a productores agropecuarios lo anterior para complementar el pago de arrendamiento de maquinaria ya que la cantidad que se tenía presupuestada se utilizó para el desasolve del río bien este también es un punto que se vio en Hacienda y Patrimonio para la maquinaria por parte de Desarrollo Rural por el excelente trabajo que han venido realizando arreglando muchos caminos que tenían años que no se reparaban desasolvando ríos todo este tipo de programas que bien tuvo la iniciativa de Desarrollo Rural meterla a principios de este año se le pasa un poquito más de partida para continuar trabajando en dicha dependencia con las maquinarias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la transferencia número 173 de presidencia municipal especificada en el dictamen anexo bien no habiendo puntos varios y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión de ayuntamiento siendo las 11 horas con 12 minutos del día 2 de agosto del 2017 recordándole a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá fecha y verificación el día miércoles 16 de agosto del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos que tengan muy buen día gracias bueno y pasé no no